Raúl Alejandro Girón Jiménez, implicado en el caso Coral, colaboró con el Ministerio Público para que su sanción sea menor. En el acta de interrogatorio a la que CDN tuvo acceso, Girón Jiménez revela que además de encargado de nómina, tenía otra función que define informal y que consistía en recolectar un dinero de un personal que cobraba en nómina y que por igual se hacía con los viáticos gastos de inteligencia y raciones alimenticias. Indica que la estructura de corrupción recolectaba entre 6 y 7 millones de pesos mensualmente. El documento cita 3 millones de pesos por nómina, 2 millones de pesos por viático, por inteligencia el monto de 500 mil pesos que se le entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres Roviú. Los de raciones alimenticias eran aproximadamente 4 millones y pico. Al preguntársele cómo se distribuía el dinero que se recolectaba en Sestur, Girón Jiménez citó como ejemplo la repartición del mes de febrero de este año. Reveló además que en enero del 2020 recibió de la esposa del exdirector del Sestur 2 millones de pesos en efectivo para ser entregados a la empresa Evento Azur para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia y que la empresa le devolvió un recibo por 54 mil 448 mil dólares. En el documento, Girón Jiménez acusa a Rafael Núñez de Asa y a la pastora Rosy Guzmán de lavado de activos y lo señala como encargados de manejar los bienes de Adán Cáceres Silvestre. Asegura que el director financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Elvis Alberto Muñoz Peralta, se negó a entregar información al Ministerio Público por órdenes de Núñez de Asa. Karen Cuevas, CDN.